Lo que me gusta de este juego es que tiene una variedad de criaturas impresionante, con características y funciones diferentes, a los que les puedes agarrar cariño o odiarlos hasta la muerte. Así que el día de hoy vamos a ver cuáles son los 10 enemigos más molestos, fastidiosos, pesados, desagradables, repulsivos, hijos de... Y si eres nuevo en este juego, pues ya entenderás a qué me refiero. Así que empecemos. Empezando desde arriba, las arpías son una fusión entre una especie muy rara y un tipo de ave que vuelan por el espacio. Estas te podrán atacar cuerpo a cuerpo o pueden disparar sus plumas con la mejor peor puntería que he visto en un juego. Y si esto no fuera suficiente, también se caracterizan por llegar en grupos grandes en los peores momentos. Los que hayan usado pociones de gravedad para buscar islas flotantes sabrán a qué me refiero. Y me atrevo a decir que este enemigo es una de las principales razones por las que no vemos muchas casas en el espacio. Bueno, también está Guiberno, pero a Guiberno lo queremos. De todos los slimes del juego, el slime puntiagudo es probablemente el más molesto. ¿Que quieres ir a la jungla subterránea? Pues prepárate porque este güey tiene un alcance de disparo anormalmente alto. Y lo peor es que si te le acercas se convertirá en una fuente de espinas. Definitivamente uno de los peores enemigos con los que te puedes enfrentar si es que vas empezando una nueva partida. Mari, la mariquita. ¿Qué, esperabas solo ver enemigos? Pues no. Esta criatura no es como las otras del juego. Puede ser de mucha ayuda en situaciones de farmeo, ya que al pasar junto a ella recibiremos un gramo de suerte. La mecánica oculta de Terraria. Pero esto que la hace buena, también la hace mala. Pues al matarla, o al morir cerca tuya, Mari quita suerte. Y a veces mantenerla viva no depende de nosotros, ya que aparece en los momentos más inoportunos. Muriendo por las razones más tontas. Ahora, la suerte que se aplica al pasar junto a una mariquita, no se aplica si es que tú la colocaste. Lo que hace que su principal función sea rara de usar. El espectro es probablemente uno de los primeros enemigos con los que te vas a enfrentar al entrar al modo difícil. Esto porque spawnean al romper los altares demoníacos que son necesarios para que aparezcan los nuevos minerales del hardmove. Y bueno, justo esta situación es lo que los hace molestos. Pues normalmente no vas a romper solo un altar. Lo que hace que estos espectros aparezcan en una cantidad descomunalmente alta. Cosa que los jugadores con más experiencia en el juego ya preven. Pero claro, si vas empezando, estos enemigos pueden complicarte un poco la vida. Aparte, también atraviesan bloques. Lo cual los hace perfectos aniquiladores de NPCs. El Goblin El avispón en todas sus formas. Pero principalmente, el avispón del musgo. Con una cantidad de vida que ya quisieran los jugadores de LOL, estos avispones aparecen en la jungla subterránea después de derrotar a la muralla de carne. Pero son fastidiosos hasta terminar el juego. Olvídate de hacer una zona de batalla en este lugar. Porque estas criaturas están programadas simplemente para molestar. Existen muchas cosas molestas en Terraria. Tirar una bomba en tu casa. Usar la tecla de pociones rápidas por accidente. El Goblin. Pero si hay algo que supera mucho esto en el molestómetro. Son las invasiones que no se pueden saltar. Aquí se podría decir que las tres primeras veces que llegan estas invasiones pueden ser útiles. Pero llega un punto en la partida que son solo molestas. Y lo peor es que te la tienes que tragar completa. Así que tomando en cuenta el estado mental en el que nos encontramos cuando llega una de estas situaciones, es normal agarrarle odio a alguno de los enemigos que lleguen con esta. En mi caso, estos dos son los enemigos más asquerosos que puedes encontrarte en una invasión. Obviamente tomando en cuenta en el nivel de progresión en el que te encuentres. Y es que a quien no le ha pasado, sobre todo jugando como melee, tener que esquivar las flechas de estos camperos como si fueras Neo en Matrix. Ah, bueno. Quizá me puse un poco personal en esta posición. El Conchito Gigante. Este es bastante poderoso para la etapa del juego en la que se encuentran. Pues pueden salir desde que entramos al Terraria. No te dejes engañar por estos bichitos. Porque aunque se mueven lento, hacen unos saltos teledirigidos que te destrozarán. A veces lo hacen hasta desde fuera de la pantalla. Lo cual los hace un poco difíciles de esquivar. Y si vas empezando en tu partida, prepárate para unos cuantos insta-kills de este enemigo. Es peor que el sniper de la mazmorra. En esta posición tenemos al más agradable y probablemente uno de los mejores enemigos del Terraria. Estas tortugas son básicamente la evolución del Conchito Gigante, pero del Har Moth. Pues al principio te pueden engañar por cómo se mueven, pero de repente se hacen bolita y ¡pum! No hay mucho que agregar sobre este enemigo. Es uno de los seres más despreciables de este juego. El slime de la lava es el segundo slime más molesto de todo el juego. Sobre todo si juegas en modo experto o superior, ya que al matarlo suelta lava. Lo cual es muy molesto si es que has intentado hacer una zona de batalla para la muralla de carne. Obviamente tenemos que mencionar al murciélago. Está presente en casi todos los biomas del juego y en todos momentos. Así que o te enamoras o le agarras mucho odio a este enemigo. El arrastrapies del pilar solar. Si juntamos a todos los enemigos de los cuatro pilares lunares, este es el más molesto por mucho. Capaz de hacerte insta-kill si te toca con su cabeza y dificilísimo de matar, ya que para hacerle daño necesitas dispararle a la cola. Aunque gracias a Mars descubrí que cuando estás tocando el suelo, no te ataca. Muchas gracias Mars. Lo cual lo hace bastante más llevadero, pero aún así merece su posición en esta lista. El fantasma. Básicamente es lo mismo que el espectro, pero aparece desde una etapa temprana en el juego. Ya mencioné al goblin. Hay algunas características de los enemigos que solamente por tenerlas ya los hace molestos. Como atravesar bloques, disparar o hacer mucho daño. Y hay uno que justo tiene estas tres. El bulbo de hongos gigante. Este enemigo es como un devora hombres, pero del bioma de champiñones brillantes. Aparece después de derrotar a la muralla de carne. Se caracteriza por disparar esporas. Estas esporas hacen una cantidad de daño que cuando las ves en la pantalla da miedo. Manteles dirigidas y se mueven de una forma muy extraña, haciéndolas difícil de esquivar. Para que te deje de lanzar estas esporas necesitas obviamente derrotarlo. Pero lo que lo hace muy molesto es que se oculta a través de las paredes. Y esas fueron las que, en mi opinión, son las criaturas más molestas de todo el juego. Obviamente esta lista la hice desde mi experiencia. Pero tú puedes comentar cuál es para ti el enemigo más odiado de todo el juego. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!